Me encuentro en Clark Quay, en Singapur, una zona de bares de copas muy conocida aquí. Y os voy a enseñar uno de los bares de copas más originales que he visto en mi vida. Acompañadme. Se llama Clinic. Y es, como su propio nombre indica, una clínica. Es un bar de copas, que más bien es un hospital. Así te sirven muchos de los cubatas. Te puedes sentarte en la silla de un dentista. Puedes pedir los cubatas en probeta. O en jeringuillas. Lo que pasa es que los precios... Las jeringuillas son 50 dólares de Singapur, que esos son 25 euros. Y las probetas, 38 dólares de Singapur... Pues oye, es dinero, es dinero. 19 euros los cubatas... Es mucho dinero. Pero es original. Te dan de beber de ahí. Vamos, no teñezcan una vía de milagro. Clinic está... En Clark Quay. Pero esto es lo mejor, chicos. Las sillas... Donde te sientas... A tomar tu bebida... Con sillas de ruedas. Bueno, ¿es original o no? Esto lo había encontrado en internet. En una página que hablaba de los bares más curiosos del mundo. Y... Y este... Nos faltó. La verdad que ahora mismo no hay nadie sentado en él. Y no sé si es por su aspecto... O... O por sus precios. Son bastante elevados. Aunque aquí hay muchos sitios para elegir. De todos los estilos. Y de todos los precios, afortunadamente. Singapur tiene de todo. Pero vaya. Por fin... Conozco el bar Clinic. Aunque sea por fuera.